Entonces comencemos con la reacción Si nos quedamos en que En que vieron a Esas personas besándose y descubrieron Que estaban enamorados porque están muy chiquitos Y pues Estaban enamorados pero Realmente no sabían que era eso Que sentían entonces si fue como Que bastante impactante Para ellos descubrir Este sentimiento que Que tienen el uno por el otro Capítulo de navidad Cuando hace un chingo de calor Siempre hay alguien así Deberían estar felices Yo estoy aquí Yo hago que todo valga la pena Pero mínimo Alivio el ambiente Este Voy a hablar un poco durante El opening Este Ya les había dicho que veo Normalmente veo este anime Muy tarde por la noche Y lo veo en la sala de mi casa Me incomoda Me incomoda que el anime Empieza con muchísimo volumen Entonces Yo estoy A un volumen bajito Normalito Para que nada más yo lo escuche Porque hay gente durmiendo por aquí Y Y de pronto empieza el opening Y triplica el pinche volumen Y es así de No mames Cállate Cállate Esta escena del autobús Me parece muy bonita De hecho Lo que simboliza Porque todo es oscuro y gris Hasta que aparece Aparece Tacada Y ya todo es brillante y bonito Y con más amigos Pero El opening Que en general No Está normalón No destaca bastante El ending Por otro lado Me encanta Pero pues ya llegaremos a eso ¿Por qué hay personajes Que suenan tan desganados A veces? No sé a qué personajes Te refieras Gato Gamer Estoy leyendo Perdón Estoy leyendo los comentarios Por el celular Entonces La historia de una chica tímida Queriendo hacer amigos Sí Básicamente Oigan Gente Estoy viendo el stream En En el celular Y como que se traba Bastante la pantalla ¿Ustedes también lo ven así? ¿What the fuck? ¿Un dragón? De hecho Eran como cinco dragones Y los derrotó a todos Con una escoba Todo un pro ¿Qué? Bueno sí Me pasa Necesito bálsamo Para que mis labios No No valgan verga Pero ¿Qué clase de ¿Qué clase de regalo De navidad es ese? A ver Aquí leyendo los comentarios Dice Si anda Trompicones Perdón gente Con un chirol Antes era chévere Y aparte rosado La labial ¿Qué clase de regalo? ¿Qué clase de regalo? A ver, contexto para los que Para los que no conozcan el anime Takada No sé por qué, pero le gusta mucho El diseño de bigotes Todas sus playeras Tienen un bigote en ella No sé, le gusta ponerle bigote a todo lo que hace Entonces se me hizo muy gracioso Que le regalara eso de navidad Al menos ese bálsamo para los labios Me era más útil que un dolor de estómago No, de plano Cuando es así, intercambio escolar O intercambio de oficina Te dan unas pendejadas que no mamen De hecho En el trabajo siempre me daban pura chingadera Y una vez me dieron una bolsa Llena de mini paletas payaso No mames, ya estaba emocionadísimo Porque me encantan las paletas payaso Y todos ahí en la oficina Bueno, en el lugar donde trabajo Me vieron y supieron de inmediato Que era el regalo perfecto Y el güey que me regaló eso Es como que hizo el mínimo esfuerzo Dijo, pues compro dulces y ya Pero terminó siendo el mejor regalo de todos Porque las otras cosas que me regalaban Eran pura mamada ¿El solcito entendió que tiene que cuidarse Los labios para su morreta? Pues básicamente sí Mira, se nota bastante diferente el personaje Por lo que acaba de ver Re fachero El pibe Este, hablando de desarrollo de personaje La La morrita de aquí La de pelo castaño La neta me gustó mucho el cambio que hizo Desde el principio hasta esta parte Aún le falta Trabajo para Para abrirse más a sus sentimientos Y ser amiga de Nishimura Pero Pero va bien El personaje me va gustando Me gustó mucho justamente La parte donde dice Donde sus amigas están brulando de Nishimura Y ella Las ve con desprecio Porque sabe que eso está mal Cuando ella misma hizo lo mismo Durante mucho tiempo Y al final se da cuenta Que también siente desprecio Por haber hecho eso Entonces Me gusta bastante El personaje Y como ha cambiado Hino es basado a su manera Ay, que tía Ash, ¿no? Les digo Me gusta mucho el desarrollo Que tuvo el personaje Creo que Creo que se empedó Con una bebida Que no tiene alcohol Este No sé si Todos aquí habrán visto El anime Hasta donde va Pero justamente Es un chiste Del capítulo pasado Que Que es un refresco Que parece botella de vino Entonces se sienten Como adultos Tomándolo El sol le da plena noche A Hunt Claro que sí Porque estamos viendo Al solecito Tacada Entonces me está dando El sol Ahorita mismo Y esta pedra Perdón Perdón De verdad De verdad De verdad Están haciendo el chiste De que está peda Pero Era nada Mal refresco Este Ese sí es un efecto Placebo Sí No La mala copa Ya estás muy peda Detente Perdón Perdón También me agrada Bastante Lo Lo honestos Que son Porque En esa situación Otros personajes Adolescentes Por ejemplo Seguramente Habrían dado Algún rodeo Habrían dicho No estoy bien De pana Aunque claramente No es así Y Pues aquí Ellos dos Pues son mucho más Honestos Por ser Niños más pequeños Bueno Creo que son mayores A lo que parecen Pero Pues son Son más honestos Con sus sentimientos Y pues Logran comunicarse Muy bien Es algo que me gusta La morra Menos intensa De la juntada Sí Sí Básicamente Tienen 11 años Parecen de 8 Pero bueno Siguen chiquitos El Takada recién se entera De lo que es la vergüenza Así Yo a los 11 No decía Ni pío Sobre mis sentimientos Yo estoy igual Pero Pues las personas Somos muy diferentes Y normalmente Cuando somos niños No No la pensamos tanto Simplemente hablamos Y decimos lo que sentimos Bueno La mayoría Yo era muy reservado Pero pues La mayoría de los niños Son muy honestos Porque simplemente Tal cual O no conocen la vergüenza O simplemente No tienen miedo De expresar sus sentimientos No tienen miedo De ser lastimados Y ese tipo de cosas Entonces Eso les da más libertad Para hablar Cuando creces Y sabes que Todo lo que digas Puede ser usado En tu contra Pues Te mides más En lo que dices ¿Verdad Hipmón? Rico Oh sí Rico El culo de Tesla Ah soy un maldito enfermo No debí encontrarme Con Dipinosa ¿Qué? 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 ¿Así? ¿De huevos? ¿Así? ¿Qué? ¡Puta! Takada está muy rota No es velo ¡No mames! No es velo ¡Ahhh! ¡Alto crack! ¡Ah! ¡Pinche pibito! ¡No mames! ¡No mames! Perdón, tengo que repetir esto, tengo que repetir esto ¿Qué? Las memes tienen razón Está demasiado roto, hay que nerfearlo A ver, voy a leer en los comentarios ¡Güey! ¡No! La PC, Houston, tenemos un problema ¡Sí! Los niños no saben fingir Eso es lo que te dicen Es que, no es una regla Los niños, cada niño es diferente Pero la mayoría suele ser honesto Eh, basado Takagot Esa frase la digo desde hace meses Nerfean al prota, está rotísimo Básicamente le dio Algún día serás mi esposa No, de hecho ya Eso pasó en los primeros capítulos Ya le dijo que cuando fuera un Un adulto Le iba a dar un anillo de verdad Ya básicamente le pidió matrimonio Desde los primeros capítulos El tema de la censura Aquí De los mods Me sacó de onda Y no supe cómo reaccionar Pero Pero qué momentazo, eh Me Me tomó por sorpresa No pensé que fuera tan así Si De repente Es que Si el Su No sé si lo que me gusta de los amigos Pero yo creo que me parece que me gusta de otros amigos Yo... Yo ahora mismo ¿Puedo besarte con Nishimura? ¿Puedo besarte con Nishimura? ¡Pues bello! ¿Espera? ¿De verdad? ¿Ahorita? ¿Así de huevos? ¡No! ¿Por qué? ¡Takado, avistete! ¡Es un programa familiar! ¡Güey! ¡No! ¡Está muy roto el pibe! ¡Norfean al prota! ¡Está más roto que son Goku! ¿Lo rechazó? ¿Cómo te atreves a rechazar al prota más basado del universo? No lo ha rechazado De hecho, el Takada parece que sí No sé cómo camina con tremendos huevos, la neta Tengo que decirlo, Takada es más hombre que yo Me dejó pendejo No quiero arruinar el momento, pero quiero gritar Tírenla por la cornisa, persigan Perdón A ver Tengo un personaje llamado Moon, saben que me encanta la luna De verdad, me encanta la luna Y esta escena es preciosa Así que me encanta la luna ¡No se ve más malo! ¡Por favor, no te preciosa! ¡Vamos así! ¡Vamos allá! ¡Vamos, ¿verdad? ¡Suscríbete! ¡Ah, pero tú es un juguete! ¡Vamos azer! ¡Vamos más atre�os! ¡Nishimuro, easier! ¡Vamos! Este, como les dije Es el capítulo 12 Capítulo 12 No el capítulo 580 No el capítulo 1100 Capítulo 12 Y ya dejó Y ya dejó pendejos A todos los otros protas de De anime de romance Ahí tienes a la ruina momento Sí Tírenla por la cornisa Protas femeninas de Choujo Al verlo rechazado Tú no mereces ese poder No A ver Estuvo bien de parte de Nishimura Porque es su primer beso Y es algo especial O sea Takada aún no entiende bien Lo que siente Bueno No No entiende bien Que está enamorado de ella Pero definitivamente está enamorado de ella La cuestión es que Nishimura No quiere que él haga algo De lo que pueda arrepentirse Por eso le dice Ya sea a mí O a alguien más Pero tienes que estar muy seguro De lo que quieres Y me pareció algo bonito De su parte Después seguimos Chiquis triquis No hay capítulo Siete mil novecientos diecisiete De One Piece Que no ha tenido Ni una escena de romance Bueno son géneros diferentes Ahí sí No aplica Pero Hay otros Animes de romance Que de plano no mamen Me parece bonito No Lo estuvo pensando Mucho tiempo Ay que bonito Stop Mírala Estate Luego, luego Que bonitos son O sea, más allá de que La situación es muy Muy emocionante Los diseños de personajes son muy adorables Que no Yo creo que aquí va a pedir Un deseo de año nuevo Le va a pedir que se case con Ishimura Takada es tan pro que podría darle el sake normal Ahí le ve Hay un poco de capítulo de anime En tus diapositivas Perdón gente, perdón Conociéndola los va a dejar solos Para que estén a gusto ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? No gente Está Está recopilando justamente Todas las escenas que dije que me impactaron Y es bastante emocional y bonito ¿Qué es lo que está pasando? Al menos esta protagonista tímida que quiere hacer amigos Y tiene personalidad Me acuerdo de los personajes Que no funcionan correctamente Todavía recuerdo que los personajes Más altos en ciertos animes Son los que más aguda tienen las voces Luego miras a personajes muy pequeños Con voces graves y te quedas What the fuck Imagínate atacada hablando así como de Hola pibes como están Mucho gusto Que pro Todos en este momento A él también hay que reconocerle Que Progresó bastante con la morra Puros capos aquí en este anime Que boca madre Pero Pero bueno Ay ya Ya le pidí el número a la morra Cuánto tardan los de Otros animes de romance en hacer eso Hay que hablar Es el destino Desde, bueno vamos a hablar un poco del ending mientras lo vemos Desde la primera vez que lo escuché Tan solo con estos primeros segundos como que se me hizo interesante A ver sigamos Les digo Bueno el piano también que se escucha de fondo me encantó desde el principio Les digo que el opening realmente no es que me encante Realmente es un opening normalito, promedio Fuera de la escena en la que van en el autobús Que me parece muy bonita, me parece muy normal Pero este ending, si me, tengo que decirlo, me encantó desde el principio Está llena de simbolismos sobre la soledad de Nishimura De estar atrapada en un ciclo eterno Por ejemplo aquí se está hundiendo en lo profundo del mar, en la oscuridad Aunque ella pues brilla así como arcoiris Y empiezan un chingo de referencias así de ciclos infinitos De estar atrapada en lugares feos Como este lugar súper enorme pero donde está ella sola Un millón de puertas Eso igual Estaba atrapada en un laberinto pero el laberinto está hecho con espinas O sea que todo la lastima Son metáforas sobre lo que siente al ser una Una niña que sufre de bullying muy intenso como dije Entonces me encanta todo Tanto lo visual como Como la música en sí Y como se juntan Y así de que logra encontrar una salida Por fin del laberinto Y termina encontrándose con un laberinto Mucho más denso Mucho peor Tipo Yu-Gi-Oh de hecho Igual Tiene referencias así Pinturas y cosas así Las visuales son hermosas Pero dan un mensaje muy fuerte De la soledad que siente Y del dolor que Que siente De estar atrapada en un ciclo Del que no puede ver una salida Hasta que La puerta correcta se abre Y alguien le extiende una mano Obviamente sería atacada De hecho atacada Pues como dije Significa sol Y esa mano Pues no deja ver El resto de la persona Por el intenso brillo Como sería el sol Y es hasta que toma su mano Que puede salir de ese ciclo Infinito De sufrimiento Por eso me O sea Tiene un chingo de elementos muy buenos Un detalle También es que Nishimura Es la única El único personaje Que sale en todo el ending A pesar de que Necesita la ayuda de otro Pues el ending Se concentra El ending Se concentra Completamente en ella O sea Son un chingo de elementos Que me encantaron Desde el principio La música La canción Se me hizo Super buena Se me hizo Muy extraño Que el opening Realmente no me llamara La atención Y el ending Me volara la cabeza Bueno Regresamos a lo usual A lo cotidiano O tal vez no Si te vean Si te vean Se vean Segura Pero Dejame Si es Dejame No Dejame Si te vean Que Es Duane Si Se Encuentra Si Dejame ¡Vivito! ¿Para Dejame ¡No! ¡Vivito! ¿Cantara ¿Cantara ¿Cómo? 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 Ok, se me sacó de pedo De entrada no Tengo idea de los simbolismos Japoneses, como el tema del ventilador Supongo que es Algo así como la taza que se rompe Que augura mala suerte O algo Pero el título del siguiente Capítulo ¿Qué? Ok, 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 ok ¿Cómo? ¿Cómo que 10 años? Sí, o sea ¿Qué pedo con el título del siguiente video? Del siguiente capítulo, digo Me puso a pensar, eh Sí me puso a pensar Así, dando una opinión general Del capítulo de My Clueless First Friend O sea, el capítulo se llama La declaración de fiesta de Navidad Y había visto algún comentario Por ahí en Facebook Que decía que era un capítulo especial Y O sea, más o menos Me hacía la idea de que De por dónde iba la cosa En especial conociendo a Takada Pero No mamen O sea, sí me Sí me impresionó bastante Que las cosas Las cosas se dieran así Y que Takada fuera tan cabrón Para decírselo así De frente De frente Con todas las palabras Sin pelos en la lengua Así agarrándose sus Enormes y vigorosos huevos Decirle ¿Sabes qué, morra? Me gustas Quiero darte un beso A él le ve No, este Sí me Me sorprendió bastante Me parece que el momento Se construyó muy bien Fue muy bonito Por ejemplo La escena de la luna Me recuerda bastante Al opening de No sé El calor está acabando Con mi cerebro Tonikaku Kawaii La escena de la luna Me recordó bastante Al opening de Tonikaku Kawaii Donde de hecho A simple vista No lo parece Pero parece que La luna Es algo importante En el tema Es otro anime De romance Que me gusta bastante Y otro Otro anime De romance Donde el prótanos Anda como amadas Pero sí Me encantó la escena Tanto por Takada Que No mames Estás cabrón Estás cabrón mijo Como Lo visual Por ejemplo El tema de la luna Que ya les dije Me encantó La escena estuvo Muy bonita Sí me encabrona El clásico Cliché De que viniera La otra morra A cagarles el momento Aunque se nota Que lo hizo a propósito Porque ya estaba Peda Estaba psicológicamente Peda Y ella también Está enamorada Enamorada De Takada Así que Los quiso ir a chingar Pero sí Sí me molestó Que los interrumpieran Pero De todas maneras El momento me pareció Muy bonito Igual el tema Del año nuevo Del templo Todo Todo muy bonito Muy kawaii Y sí me Sí me emocionó El capítulo La verdad Todo muy bonito Todo muy bonito Y sí me emocionó Todo muy bonito Y sí me emocionó Y sí me emocionó